El tema que me ocupa hoy es muy importante, es muy interesante. Volvemos a hablar de levaduras. ¿Por qué las levaduras? Las levaduras vuelven a ser las protagonistas. Para hacer vino hacen falta dos cosas, la uva y la levadura. La levadura viva para la fermentación la utilizamos también para la afinación y también lo podemos utilizar de diferentes maneras como coadyuvante tecnológico. Cuando hablamos de extractos proteicos de levadura, estamos en este ámbito. Como veremos, descubriremos, tal como estamos haciendo, las numerosas posibilidades que este microorganismo nos brinda como intervención tecnológica a distintos niveles para mejorar y para llevar a vinificación un vino con determinadas características organolépticas. Los extractos proteicos de levadura son un producto que tiene que cumplir con las normativas del OIB y de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando hablamos de extractos proteicos de levadura, tenemos que remitirnos a las resoluciones del OIB donde se habla de aplicaciones en mostos y vinos. Si vamos a ver las prescripciones que tienen que tener y las aplicaciones son muy genéricas. Se habla de clarificación, se habla de interacción con las sustancias fenólicas, de interacción con los taninos. Hablamos de la selectividad que se requiere para un producto. Se habla también de clarificado en términos generales. Normalmente, en las resoluciones de OIUV, los temas son bastante amplios para evitar vínculos demasiado estrechos con respecto a ciertas aplicaciones. Os he puesto la versión en inglés de las dos resoluciones. He encontrado también un pequeño error en la versión inglesa. Porque se habla de racking que no es tanto el clarificado. En cambio, hablamos de clarificación como término. Estas posibilidades han de usarse en la cadena enológica para optimizar de la mejor forma un producto. Antes que nada, ¿cuál es la directiva general de la OIUV para aprobar un vino? Desde siempre, la intención de la OIUV es reducir al máximo los productos de origen animal. Es un punto de partida que ha llevado también a la aprobación y a la admisión de estas técnicas. Estamos hablando de productos más o menos ricos en proteínas producidas por levaduras con determinadas características en función de condiciones de preparación, temperatura, pH y cepa de levadura. Son, por lo tanto, productos más o menos ricos en proteínas. Lo que puede cambiar es el procedimiento de producción y las características de estos productos. Estos productos, os recuerdo, son preparados mixtos y complejos para el uso enológico. Y nos brindas muchas posibilidades enológicas. También son muy difíciles de gestionar si queremos hacer viticultura de precisión. Entonces, si tenemos un objetivo enológico muy específico. Sabemos que a partir del autolisis, nuestros compañeros de la Universidad de Dijon nos lo enseñan, del autolisis de la levadura, tenemos distintas sustancias por el efecto de las actividades enzimáticas. Tienen un impacto enológico considerable a nivel de distintos aspectos. De las paredes celulares se desprenden polisacáridos y glicoproteínas. También peptidos y proteínas, que son el target, la diana de aplicación de estos productos. También obtenemos sustancias aromáticas. Los trabajos desarrollados por el grupo de Sorfiadon, donde yo pasé mis meses de Erasmus, en mis tiempos de estudios de doctorado, la parte aromática es muy importante. La parte aromática procede en particular de los nucleotidos y nucleosidos, que son muy importantes. Porque el impacto aromático de estos productos pueden ser muy potentes, para bien y para mal. También tenemos características de suavidad ligadas a las proteínas y glicoproteínas. Tenemos que tener en mente siempre el objetivo enológico, así como los potenciales efectos secundarios. Y esto vale para todos los productos complejos cuyo objeto de aplicación puede cambiar. Cuidado con los efectos colaterales. Pueden ser tanto positivos como negativos. La parte positiva, según la prescripción de la OIV, muy específica, un mínimo de un 50% de fracción proteica con un determinado peso molecular. Todas estas técnicas tienen que cumplir con el código enológico internacional. Si leemos atentamente el código, entendemos que no se trata de un producto puro, como es el caso de la gelatina animal, por ejemplo, que fue el punto de referencia también para las referencias. No es un producto puro, con lo cual hay que tratarlo de una forma diferente, considerando el objetivo de quitar los polifenoles o las sustancias astringentes. Y son cosas distintas que no siempre coinciden. A partir de los conocimientos de la calidad del producto y de las experiencias científicas, nosotros tenemos que dotarnos de las herramientas para hacer un análisis profundo de estas sustancias, que son unas grandes oportunidades, pero, repito, cuidado con los efectos secundarios, que pueden ser positivos. Pero hay que conocerlos también con análisis precisos. Los compañeros franceses tienen mucha experiencia con estos productos. Veis los porcentajes proteicos, por lo menos un 50% son proteínas que con las normales herramientas de laboratorio podemos separar según su peso molecular. Un aspecto muy importante que tenemos que considerar en la aplicación de estos productos. Nosotros estamos razonando en términos de coadyuvantes que asumen un estado coloidal una vez que entran en el sistema vino. Las proteínas, así como los polisacáridos y las macromoléculas complejas interactúan con las sustancias aromáticas. Aquí veis las experiencias de los compañeros de Dijon, que nos enseña la interacción con los aromas de una sustancia del vino que permanece estable. Y esto nos da, nos brinda estabilidad sensorial. La interacción con los aromas existe también con un coadyuvante de sustracción. En este caso perdemos el aroma. Son dos aspectos fundamentales que tenemos que gestionar en nuestras prácticas de vinificación. Aquí los datos de la Universidad de Dijon, el efecto de clarificación, muy interesante, un importante efecto sobre la estabilidad proteica con pruebas y ensayos en caliente. Un importante efecto también sobre la filtrabilidad de los vinos tratados con estos productos que pueden llegar hasta 60 gramos por hectolitro de estos productos en dispersión. Las cinéticas de disminución también son interesantes. Aquí podemos ver que la dosificación no siempre nos da una disminución lineal de la turbiedad. Esto significa que tenemos que dotarnos de instrumentos para dosificarlos según nuestro objetivo enológico. Reducir costes, reducir el impacto de coadyuvantes externos y mantener de una forma óptima el equilibrio aromático de los vinos. ¿Qué es lo que se les requiere a estos productos? Se les requiere no disminuir el tono rojo de estos productos, sobre todo en las variedades donde el contenido en fenoles no es excesivo. Por ejemplo, el Valpolicella o el Montepulciano de Abruzzo. Las experiencias llevadas a cabo han puesto de manifiesto un respeto del color con la aplicación de estos productos. Un aspecto interesante también de la experiencia de la Universidad de Dijon es el índice de etanol, que es muy útil como dato para evaluar la suavidad y el impacto de los polisacáridos que tenemos con estos productos. Y vemos que aumenta conforme va aumentando la dosificación de etanol. En cuanto al aspecto aromático, es preciso considerarlo porque el impacto directo del producto, o bien la interacción coloidal que hemos visto hace un rato, en el balance final tiene su efecto. Sin duda alguna, las notas vegetales arrastradas por las proteínas vegetales, que son autorizadas, en este caso se reducen. Con lo cual se limitan las notas vegetales que a veces no encuentran el gusto del consumidor. Tenemos una buena suavidad, una redondez en la boca, con lo cual una mejora de las características. El vino permanece límpido, aún conteniendo partículas coloidales, y el aroma que interactúa con estas partículas permanece estable. Disminuye un poquito el pico olfactivo, pero por lo general la longevidad sensorial se mantiene a lo largo de la conservación. Aquí vemos otras experiencias que encontramos en literatura de otros compañeros, aquí si no me equivoco, españoles. Aquí vemos el interés de tres extractos proteicos de levadura, con respecto a otros productos. Aquí podemos observar, más allá de los efectos sobre la turbiedad, podemos ver en el recuadro rojo resultados interesantes, de los que hablaré más adelante, que atañe al punto isoeléctrico, que es más bajo que el pH del vino en esas tres proteínas. Esto implica una importante variación de la carga eléctrica del sistema, porque normalmente las proteínas nativas o bien animales del vino tienen una carga eléctrica positiva en el pH del vino. Aquí estamos en cambio en valores opuestos, si uno podría pensar, ¿por qué no? Si tenemos una carga negativa, aunque la carga eléctrica no es el único fenómeno que disciplina los mecanismos de interacción, podríamos utilizarlos, ¿por qué no? Para la estabilidad proteica. Otras experiencias en sustitución de los coadyuvantes animales, como la gelatina porcina, nos brindan efectos interesantes aquí en asociación con bentonita. Se reduce la turbiedad, se respeta el color, sobre todo en vino tinto. Nosotros no tenemos que quitarle color a los vinos tintos. Por ejemplo, podemos quitar taninos astringentes y aquí el reto es el momento correcto de aplicación y la cantidad a aplicar. Otras experiencias del grupo OENOPIA ponen de manifiesto lo que estaba diciendo sobre el punto isoeléctrico. El valor del potencial Z es negativo. En la parte de la izquierda podéis también encontrar el valor del diámetro hidrocoloidal de las partículas, decenas de nanómetros hasta un micrón y más. Hay una variabilidad muy amplia de las partículas coloidales. Os recuerdo que, considerando el mismo peso en seco de un coloide, tenemos una superficie específica variable que puede ser muy amplia. Y una gran amplitud, pues indica una gran variabilidad de estos complejos macromoleculares. Aquí tenemos un potencial Z negativo. No sé si tenéis en vuestros laboratorios la posibilidad de medir el potencial Z. Pero volveremos sobre este aspecto, porque por fin tenemos unas posibilidades de valoración detallada de la estructura coloidal de nuestros mostos, vinos, así como de los coadyuvantes que usaremos. Son los sistemas analíticos que ya se usan en el sector de los hormigones. También son a la orden del día y puede que también en nuestro sector puedan revelarse muy útiles. Otras experiencias, también comparadas con el uso de la gelatina, siempre proceden de estos autores. Efectos interesantes sobre la protección contra la oxidación. Y si estudiamos estos efectos en laboratorio, es una cosa. Pero si lo quiero utilizar en bodega, tengo que prestar mucha atención a todos los demás efectos y aspectos. Aquí vemos resultados también sobre la estabilidad de los fenoles y otros aspectos. Aquí se había puesto de manifiesto una probable interacción con la proteína del vino. Volveremos también sobre este tema. Otras experiencias interesantes han puesto de manifiesto la aplicación de estos estratos proteicos en lo que atañe a la protección del color, que es un punto crucial en cuanto a los vinos tintos. Como hemos dicho más veces, también las actividades enzimáticas y mejores cinéticas de clarificación con respecto a sustancias de origen animal. Estos son productos que se propusieron ya antes de las resoluciones de la OIV. Son productos, por lo tanto, interesados por amplias posibilidades, pero tenemos que conocerlos muy bien para poder implementarlos en nuestra situación específica. También es menester conocer los efectos secundarios. Algunos pueden ser positivos, como la interacción con los aromas, una mejor estabilidad aromática. También podemos tener unos aportes aromáticos negativos. Así que es muy importante analizarlos de forma muy precisa y profunda. ¿Cuál es el target de aplicación de estos productos? Pues es el mosto y el vino, por supuesto, tal como dice la OIV. Tenemos siempre que llevar a cabo test en pequeña escala. No siempre son viables, pero cuando lo son, son una herramienta muy, muy valiosa para valorar nuestros productos. Una prueba a escala pequeña nos ayuda a identificar la dosificación ideal para reducir los inputs a la hora de la vinificación. Otro aspecto interesante que nos ocupa es la complejidad de los estratos proteicos. A menudo, todas las empresas, a los fines prácticos, confeccionan productos mixtos. Ayer se habló de quitosán y lo volveremos a ver, es decir, que se añaden otros coadyuvantes. Cuidado, hay que llevar a cabo test a pequeña escala y test de calidad para evitar riesgos. Porque una vez que se dispersa el producto en polvo, sea el medio agua o vino, yo no puedo excluir que a veces se engendren riesgos. Riesgos de reacción entre dos productos que pueden inactivarse mutuamente. Entonces tenemos que hacer pruebas para conocer el comportamiento. Y llegamos al sistema coloidal. Ayer la doctora Bosso ya habló de este tema. Tenemos herramientas para medir el potencial Z de estos productos. Y es muy importante para ver la situación eléctrica alrededor de la parte coloidal. Nuestras proteínas inactivadas del vino tienen carga positiva. Estas hemos visto que tienen un punto isoeléctrico muy bajo que me hacen pensar en una carga eléctrica negativa. Podemos medir el diámetro de las partículas coloidales. Y aquí vemos... No sé lo que ha pasado. Veíamos la celda de medición del diámetro de las partículas coloidales. Ahí lo tenemos. El sistema de medición. Ahí vemos los efectos de Brown con la técnica del Dynamic Light Scattering. Podemos medir la cantidad de carga eléctrica. Factor fundamental para conocer la calidad de los productos y para gestionar las técnicas de estabilización y clarificación. Una diferencia de 0,1 o 0,2 en términos de pH puede cambiar de forma drástica la carga eléctrica de los coadjuvantes. Hicimos la prueba con las manoproteínas que tienen una carga eléctrica cerca del 0. Así que un cambio en la fermentación manoláctica puede cambiar la carga eléctrica en determinadas proteínas. Para poneros un ejemplo, estas medidas o mediciones son técnicas posibles, viables, para optimizar el conocimiento de los productos y su implementación en las técnicas de vinificación a distintos niveles. Aquí vemos, por ejemplo, dos extractos proteicos de levadura y aquí se ha medido el potencial Z con la técnica de la movilidad electroforetica. La técnica del dynamic light scattering, en este caso el electroforetic light scattering, se mide de forma no destructiva y rápida estos parámetros. Un aspecto importante, la rapidez, también para obtener controles analíticos rápidos y fácilmente utilizables. Aquí, estas dos capas proteicas de levadura son negativos conformemente a los datos del grupo Onopia que os acabo de enseñar hace un rato. Aquí tenemos valores muy distintos de los anteriores, siempre negativos y como comparación aquí podemos ver el color del potencial Z de una gelatina animal porcina para decir que el sistema es muy sensible a estos productos. ¿Por qué no? Este podría convertirse en un sistema de control de calidad rutinario, también para definir unas pautas de calidad para estos productos. Que sepáis que los sistemas existen y están ahí. El valor negativo confirma que existe este efecto de carga eléctrica negativa debido al punto isoeléctrico bajo, incluso inferior al pH del vino. Tal como hemos visto hace un rato. Con otras herramientas podemos medir el potencial de flujo con un streaming detector con el que medir también las cargas eléctricas. Podemos ver que tenemos un producto con KITOSAN añadido que pone de manifiesto una carga positiva. El KITOSAN tiene una carga positiva muy elevada. Este es un balance de carga con lo cual el KITOSAN aporta su contribución. Es un producto mixto para poneros un ejemplo del hecho de que es muy importante medir los productos mixtos con sus características. Este es otro ejemplo del diámetro de las partículas medidas en una capa de levadura proteica. Vemos una KITOSAN muy particular, partículas muy homogéneas, muy grandes, que podrían sugerir un aumento de los tiempos de activación. Una vez que se añade al sistema de vino o de mosto, los sistemas coloidales presentes en el vino forman parte de un sistema coloidal estable del vino. Hemos entonces utilizado este producto en virtud del subpunto isoeléctrico bajo también como desproteinizador, aprovechando de la interacción entre las cargas negativas y las proteínas nativas de la uva, que son las más inestables. Aquí podemos ver la comparación con una gelatina animal en laboratorio. Hemos quitado el 24% de las proteínas. Tenemos un pinot grillo muy inestable. Hemos quitado hasta un 61% de las proteínas. Hemos llevado a cabo la evaluación con un test de estabilidad proteica rápido basado en las cargas eléctricas del sistema para analizar de forma específica las proteínas cargadas positivamente en el vino. El punto final de este gráfico, esta barra que pone de manifiesto el dato de menos 61%, lo analizamos algunas horas después, mientras que las otras medidas fueron tomadas de inmediato. Esto significa que tenemos que considerar cierto tiempo de optimización del efecto, 7 horas para llegar al punto óptimo del resultado. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros, potencialmente, además de las indicaciones generales de la OIV sobre clarificado y demás datos, ¿por qué no utilizar este producto también como opción para la estabilidad proteica de los vinos blancos? Esto no para hacer confusión en el sistema, sino para añadir una oportunidad más para el enólogo en la bodega. El enólogo podrá decidir si utilizar bentonita o bien si utilizar el aspergilopepsina 1, que todos conocéis. La aspergilopepsina es una proteasa que necesita un tratamiento térmico de 65-70 grados durante un minuto en mosto o vino. Obviamente, más allá del mosto energético, tenemos que ser conscientes de los potenciales riesgos aromáticos. Yo lo he indicado como punto crítico para su evaluación. Otra oportunidad, y aprovecho para agradecerle al profesor Morata el haberme citado esta mañana hablando de ultrasonidos. Nuestros compañeros españoles se están dedicando a este tema, ya llevan algunos años. ¿Y qué pasa con los ultrasonidos? Al pasar por el mosto de la uva, estamos investigando los detalles, estamos viendo que algo pasa con las proteínas. Aumenta su reactividad. Podría entonces darse que al paso en esta instalación de ultrasonido, podemos potencialmente brindar algún tipo de estabilidad broteica. Estamos entonces estudiando estas moléculas en detalle para poder mejorar y optimizar la aplicación de ultrasonidos. Es interesante aquí ver que el estrato proteico de levadura es un caudiovante, la aspergilopepsina es biología y, por otro lado, tenemos la tecnología. Así que el enólogo, en base a su situación, puede elegir una o más técnicas. Normalmente, pues estamos acostumbrados a elegir una sola técnica, pero yo creo que para reducir los inputs en la bodega podemos hablar o pensar en cierta sinergia entre las técnicas. Encaminadas, por supuesto, a preservar y tutelar la calidad sensorial de nuestro vino. Es preciso llevar a cabo test y pruebas. Hay que hacerlas con criterio para evaluar también el impacto aromático de los productos finales. Entonces, ¿cuál es el impacto aromático? La aportación directa basta con oler las capas de levadura para percibir olores. Nuestros compañeros franceses han hecho experiencias con lisiatos de levaduras y hay cientos de compuestos aromáticos que pueden percibirse. Con lo cual, es un impacto muy fuerte que puede ser positivo o bien puede alterar el carácter sensorial típico de un vino de cierto terroir. Si nosotros hacemos pruebas a pequeña escala, antes que nada, reducimos la cantidad del producto y optimizamos nuestro objetivo enológico. Haremos test ad hoc y aquí tenemos un ejemplo o varios ejemplos de test que se pueden hacer en el laboratorio. También tenemos la posibilidad de llevar a cabo pruebas rápidas en el laboratorio. Usemoslas, por favor, porque esto significa optimizar nuestro procedimiento enológico. Podemos hacer cierto grado de enología de precisión, gracias a los distintos tratamientos, conociendo también el target enológico y también la intención de duración de un vino. Enología de precisión significa conocer todas las técnicas para personalizarlas o en una misma cuba de vino, en un mismo depósito o bien directamente en el procedimiento. Se trata de llevar a cabo una valoración continua. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas expectativas con respecto al estrato proteico de levadura. Lo importante es conocer nuestro objetivo y los efectos secundarios para limitar los daños. Recordemos que los efectos secundarios pueden alterar el perfil aromático del vino. Por lo tanto, es importante llevar a cabo pruebas y ensayos a pequeña escala para optimizar el producto. Muchas gracias por vuestra atención.